La Casa Rural Tadia cuenta con aire acondicionado y se encuentra en San Bartolomé, a 19 kilómetros de la playa del Inglés. Mas Palomas está a 19 kilómetros del establecimiento. También hay conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. El alojamiento dispone de terraza, zona de estar con televisión de pantalla plana y reproductor de DVD. Algunos de ellos tienen zona de comedor y diagonal o patio. La cocina está equipada con horno, microondas, tostadora, nevera y cafetera. Además, esta casa rural proporciona aparcamiento privado gratuito y toallas. La Casa Rural Tadia tiene barbacoa. El establecimiento proporciona servicio de alquiler de bicicletas y está en una zona ideal para practicar pesca y ciclismo. La Casa Rural Tadia se halla a 25 kilómetros de Las Palmas de Gran Canaria, a 22 kilómetros de Puerto Rico y a 16 kilómetros del aeropuerto más cercano, el aeropuerto de Gran Canaria. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.